En 1845, dice la leyenda, una chica sin ropa fue vista corriendo a cuatro patas cerca del río Texas. Acompañada por una manada de lobos, la joven supuestamente atacó un rebaño de cabras. La historia, aunque a menudo ridiculizada, se extendió y en poco tiempo un grupo de vaqueros mexicanos se unieron para buscar a la mítica niña lobo. En el tercer día de búsqueda, el grupo supuestamente capturó a la niña. La encontraron rodeada de lobos. Ella fue capturada, pero pronto se escapó. Rasgó los tablones del lugar en donde la habían encerrado y escapó sin dejar rastro en la noche. En 1852, la gente decía que había sido vista por última vez amamantando a unos cachorros de lobo. Luego de eso, nadie jamás la volvió a ver. Historias como esta, flotando en un área más cercana a la ficción que a la verdad, vuelven a aparecer a lo largo de la historia, apareciendo en diferentes lugares de todo el mundo durante siglos. Cada historia es única. Los casos de este tipo de niños salvajes han sido reportados desde 1845 hasta la fecha en hábitats que van desde Camboya a Rusia y los Estados Unidos. Hace tiempo, la fotógrafa Julia Fullerton Batten se encontró con uno de estos relatos en un libro. El libro cuenta la historia de Marina Chapman, que con 5 años de edad fue secuestrada en su casa y luego la dejaron completamente sola en una selva de Colombia. Ella sobrevivió durante 5 años con una banda de monos capuchinos, viviendo de manera completamente salvaje antes de ser rescatada. La fascinante historia inspiró a la fotógrafa para investigar más a fondo la excavación de cuentos increíbles de los niños en la naturaleza, sin el lenguaje, la cultura o el contacto humano. Hoy, los documentalistas hemos reunido una serie de fotografías recreadas por la fotógrafa Julia Fullerton Batten, en donde muestra escenas de cómo debieron de verse estos niños viviendo en un medio totalmente salvaje. Entre las inclemencias del tiempo, de la soledad, de la falta de humanidad y de una sociedad establecida, es increíble la forma en que todos ellos lograron sobrevivir a pesar de las circunstancias. Esto es Niños Salvajes. Los documentalistas Ivan Mishukov, Rusia, 1998 Ivan fue abusado por su familia y se escapó cuando tenía solo 4 años de edad. Él vivía en las calles pidiendo limosna. Desarrolló una relación con una manada de perros salvajes y compartió la comida con ellos. Los perros aprendieron a confiar en él y, finalmente, se convirtió en algo así como el líder de la manada. Vivió durante dos años en este camino, pero finalmente fue capturado y colocado en un hogar de niños. Iván se benefició de sus habilidades lingüísticas existentes que mantuvo a través de la mendicidad. Esto y el hecho de que él fue salvaje solo por un tiempo razonablemente corto, ayudó a su recuperación. Ahora vive una vida normal. Jeannie, Estados Unidos, 1970 Cuando era una niña pequeña, el padre de Jeannie decidió que era una discapacitada mental y la ató en una silla con un inodoro de niño en una pequeña habitación de la casa. Ella vivió en régimen de aislamiento durante más de 10 años. Incluso dormía en la silla. Ella tenía 13 años en 1970 cuando una trabajadora social se dio cuenta de su condición. Lo único que ella sabía hacer era hacer del baño y caminar de lado. No podía hablar o hacer cualquier sonido y constantemente se escupió y arañó a sí misma. Durante años se convirtió en un objeto de investigación. Ella aprendió gradualmente a hablar unas pocas palabras, pero no gramaticalmente. Ella también comenzó a leer textos sencillos y se desarrolló de una forma limitada. Las autoridades no le permitieron que volviera a vivir con su madre. Fue entonces que pasó varios años a través de casas de acogida en donde experimentó abuso y acoso. Ella volvió a un hospital infantil donde se refugió en el silencio. Los fondos para el tratamiento de Ginny y la investigación se detuvieron en 1974. Y no se supo qué pasó con ella. Hasta que un investigador privado la encontró en una instalación privada para el subdesarrollo mental de los adultos. El niño leopardo, la India, 1912. Tenía dos años de edad cuando fue tomado por un leopardo en 1912 en la selva de la India. Tres años más tarde, un cazador mató al leopardo y encontró tres cachorros. Uno de los cuales era el chico ahora de cinco años de edad. Fue devuelto a su familia en un pequeño pueblo en la India. Él siempre estaba en posición de cuclillas y corría con cuatro patas. Tan rápido como un hombre adulto podía hacerlo en posición vertical. Sus rodillas estaban cubiertas de callos duros. Los dedos de los pies se doblaron en posición vertical casi en ángulo recto, con el empeine. Y sus palmas y dedos estaban cubiertos con una piel dura. Mordía y rasguñaba a todos los que se cercaban a él. Inclusive una vez atrapó un ave en el pueblo y se la comió cruda. No podía hablar y solo emitía gruñidos y rugidos. Más tarde aprendió a hablar y fue más vertical. Por desgracia, se convirtió poco a poco ciego de cataratas. Sin embargo, esto no fue causado por sus experiencias en la selva, sino que era una enfermedad común en su familia. Medina, Rusia, 2013 Medina vivió con perros desde el nacimiento hasta que ella tuvo tres años. Compartiendo su comida, jugaba con ellos y dormía entre ellos cuando hacía frío en invierno. Cuando los trabajadores sociales la encontraron en el 2013, estaba desnuda, caminando a cuatro patas y gruñendo como un perro. El padre de Medina se había ido poco después de su nacimiento. Su madre de 23 años de edad era alcohólica. Ella estaba con frecuencia demasiado borracha para cuidar a su hija y a menudo desaparecía. Con frecuencia se le veía en lugares como cantinas y bares ahogada en alcohol. Su madre se sentaba en una mesa para comer, mientras que su hija esperaba en el suelo para atrapar los huesos que ella lanzaba para los perros. Medina un día escapó y se refugió en un parque local, en donde conoció a más niños, pero estos le tenían miedo, así que los perros se convirtieron en sus mejores y únicos amigos. Los médicos informaron que Medina era mental y físicamente saludable a pesar de su terrible experiencia. Medina hoy ha aprendido a hablar y lleva una vida normal. Kamala y Amala, India, 1920. Kamala, de ocho años de edad, y Amala, de uno y medio, fueron encontradas en 1920 en una cueva de lobos. Es uno de los más famosos casos de niños salvajes. Fueron encontradas por el reverendo Joseph Zink, que se ocultó de los lobos en un árbol encima de una cueva. Cuando los lobos salieron, vio dos figuras que miraban hacia afuera. Las chicas tenían un aspecto horrible, corrían a cuatro patas y no tenían un aspecto humano. Pronto capturó a las niñas. Las chicas dormían acurrucadas entre ellas, gruñían y no usaban ropa. Comían nada más que carne cruda y aullaban como lobos. Deformes, se les acortaron los tendones y las articulaciones de los brazos y las piernas. No tenían ningún interés en interactuar con los seres humanos. Sin embargo, su oído, la vista y el sentido del olfato eran excepcionales. Kamala murió al año siguiente después de su captura. Kamala tiempo después aprendió a caminar en posición vertical y decir unas pocas palabras. Pero murió en 1929 de insuficiencia renal a los 17 años de edad. John Sebuña, el muchacho del mono. Uganda, 1991. John escapó de su casa en 1988 cuando él tenía 3 años de edad después de ver a su padre asesinar a su madre. Huyó a la selva, donde vivía con monos. Fue capturado en 1991 después de 6 años. Se encontró que todo su cuerpo estaba cubierto de pelo. Su dieta consistió principalmente de raíces, frutos secos, papa y yuca. Había desarrollado un caso grave de lombrices intestinales. Tenía callos en las rodillas por caminar como un mono. John aprendió a hablar normalmente. Él descubrió que tenía una hermosa voz y ahora es famoso por ello, y pertenece al coro de los niños de África. María Angelique Memiele Blanc, la chica salvaje de la champaña. Francia, 1731. Esta parte de su infancia está sorprendentemente bien documentada históricamente desde el siglo 18. A los 10 años, Marie se perdió en los bosques de Francia. Ella comió pájaros, ranas y peces, hojas, ramas y raíces. Se enfrentó a los animales salvajes, especialmente lobos. Ella fue capturada cuando tenía 19 años. Tenía la piel negra, con pelaje y callos. Cuando Marie se arrodillaba para beber aguas y arrepentidas miradas hacia los lados. Era el resultado de estar en un estado de alerta constante. Ella no podía hablar y se comunicaba solamente con sonidos. Cazaba conejos y aves y se los comía crudos. Durante años, ella no pudo comer alimentos cocinados. Sus pulgares estaban mal formados por utilizarlos para desenterrar raíces y oscilar de un árbol a otro como un mono. La recuperación de Marie de sus experiencias en la naturaleza fue notable. Aprendió a leer, escribir y hablar francés con fluidez. En 1747 se hizo monja por un tiempo. En 1755, una tal señora Hecket publicó su biografía. Marie murió económicamente acomodada en París en 1775, a los 63 años de edad. Marina Chapman, Colombia, 1959. Marina fue secuestrada en 1954 a los 5 años de edad de una remota aldea de América del Sur y fue abandonada por sus secuestradores en la selva. Vivió con una familia de pequeños monos capuchinos durante 5 años antes de ser descubierta por los cazadores. Ella comía bayas, raíces y plátanos junto con los monos. Dormía en los agujeros de los árboles y caminaba en cuatro patas, como los monos. Una vez envenenó con una mala comida y un mono de edad avanzada según los informes, la condujo a una piscina de agua y lo obligó a beber. Vomitó y comenzó a recuperarse. Ella se hizo amiga de los monos jóvenes y aprendió de ellos a trepar los árboles y lo que era seguro para comer. Marina había perdido su lenguaje por completo en el momento en que fue rescatada por los cazadores. Ella fue vendida por los cazadores en un burdel. Escapó y vivió como una niña de la calle. Luego fue esclavizada por una familia mafiosa. Antes de ser salvada por un vecino, que le envió a Bogotá a vivir con su familia, adoptaron a Marina. Cuando Marina llegó a su adolescencia, se le ofreció un trabajo como ama de llaves y niñera por otro miembro de la familia. La familia se trasladó con Marina a Bradford, Yorkshire, en el Reino Unido, en 1977, donde se instaló, se casó y tuvo hijos. Marina y su hija menor, Vanessa James, coautoras del libro sobre sus experiencias salvajes. Brava, Rusia, 2008. Brava, un niño de 7 años de edad, fue encontrado en un pequeño apartamento de dos dormitorios. Brava, su madre de 31 años, pero él estaba encerrado en una habitación llena de jaulas de pájaros, que contenían decenas de aves, y todo el lugar estaba lleno de excremento. Ella trató a su hijo como otra mascota, nunca le hizo daño físicamente. Ella jamás lo golpeó ni dejó de darle comida, pero ella nunca le habló. Su única comunicación era con las aves. No podía hablar, pero silbaba. Cuando nadie le entendía, agitaba las manos y los brazos como un pájaro. Brava fue trasladado a un centro de atención psicológica donde los médicos están tratando de rehabilitarlo. Rochon Gieng Una niña salvaje camboyana, nacida en 1979, que se informó como perdida a la edad de 9 años en la jungla y apareció 19 años después, el 19 de enero del 2007. El anuncio de su aparición llamó la atención internacional. Su historia fue equiparada con Mowgli, protagonista del libro de la selva. Se la conoce como la niña de la selva ya que se crió como una niña salvaje. Se perdió en el bosque de Camboya cerca de la granja de su familia mientras vigilaban búfalos con un primo. Fue descubierta 19 años después de desaparecer por un campesino a quien ella estaba intentando robar comida de su granero. El campesino le entregó a la policía local dando la casualidad de que uno de los policías locales dijo ser su padre, ya que reconoció en ella una cicatriz en su espalda. Los padres en un comienzo aceptaron a someterse a pruebas de ADN para comprobar el parentesco, pero posteriormente revocaron su consentimiento. Cuando fue encontrada tenía la piel sucia y el cabello hasta los tobillos. Desde sus primeros días después de ser hallada comenzó a tener problemas para adaptarse a la civilización. No recordaba hablar, emitía gruñidos y se negaba a vestirse. Los policías locales informaron que solamente podía decir tres palabras, las correspondientes a papá, mamá y dolor de estómago. Prefería caminar en cuclillas en lugar de erguida. Cuando tenía hambre o sed, apuntaba a su boca. Debía ser constantemente vigilada por su familia, ya que continuamente intentaba escaparse y su madre le volvía a poner la ropa que la mujer intentaba quitarse. Un periodista del diario británico The Guardian describía su vida con su familia indicando que esta mantenía su preocupación por ella. Además mencionaba que, aparte de las cicatrices que permitieron la identificación por parte de su posible padre, Rochum tenía otras cicatrices, aún más notorias, y opinaba que sus extremidades no se veían como si hubiera vivido largo tiempo en la jungla. Pudo utilizar una cuchara sin que se le instruyera cómo. Terminaba mencionando que eventualmente pudo haber sido víctima de cautiverio en el pasado. Una organización de derechos humanos, Likadho, manifestaba su temor por el trauma que sufriría la mujer por su regreso a la vida civilizada y especulaba que podía ser víctima de abusos. El 28 de mayo del 2010, una agencia de noticias informó que Rochum habría desaparecido con destino a la jungla sin dejar rastros. Pero Rochum fue encontrada 11 días después en un baño al aire libre a unos 300 metros de su casa. Fue descubierta en un baño de 10 metros de profundidad. Es una historia increíble. Pasó 11 días allí, añadiendo que estaba empapada de los residuos hasta el pecho. Shandeo, 4 años de edad Shandeo era un niño de 4 años de edad, quien fue descubierto en un bosque en la India en 1972. Él estaba jugando con cachorros de lobo y su piel era muy oscura. Había afilado sus dientes, tenía unas uñas largas en forma de gancho, cabello enmarañado y las manos llenas de callos. Shandeo era aficionado a la casa de pollo. Comía tierra, le gustaba la sangre y tenía un lazo afectivo con los perros. Finalmente dejó de comer carne cruda, pero nunca habló, aunque sí aprendió algo del lenguaje de señas. En 1978 fue admitido en un hogar de la madre Teresa para indigentes, donde fue rebautizado como Pascal. Murió en febrero de 1985. Oxana, 1991 Oxana fue encontrada con perros. Tenía tan solo 8 años y llevaba 6 viviendo con ellos. Sus padres eran alcohólicos. Una noche la dejaron fuera y se fue con los perros a buscar calor. Al encontrarla, se comportaba como un perro, andaba a cuatro patas y solo sabía decir sí y no. Con terapia intensiva, Oxana aprendió a hablar y comportarse como una niña de 5 años. Ahora tiene 30 y vive en una clínica de Odessa. Trabajando en el Hospital de Animales bajo supervisión. Sujit Kumar, el pollo boy. Fiji, 1978 Sujit exhibió un comportamiento disfuncional cuando era niño. Sus padres lo encerraron en un gallinero. Su madre se suicidó y su padre fue asesinado. Su abuelo se hizo cargo de él. Sin embargo, lo mantuvo confinado en el gallinero. Tenía 8 años cuando se le encontró en medio de una carretera, cacareando y batiendo. Él picoteaba su comida y hacía chasquidos con la lengua. Tenía los dedos hacia adentro. Fue trasladado a una residencia de ancianos por los trabajadores de atención, pero no pudo estar ahí porque era muy agresivo. Ahora él tiene 30 años de edad y es atendido por Elizabeth Clayton, que lo rescató de la casa. Victor, el niño salvaje de Aveyron, Francia, 1797 Este es un caso histórico y sorprendente de un chico salvaje, que fue muy investigado en su momento. Victor fue encontrado al final del siglo XVIII en el bosque de Saint-Cernin, en el sur de Francia. Lo capturaron, pero de alguna manera se escapó. Fue el 8 de enero de 1800, cuando fue recapturado. Tenía unos 12 años de edad, su cuerpo cubierto de cicatrices y era incapaz de hablar una sola palabra. Una vez que la noticia de su captura se propagó, muchos se acercaron a querer examinarle. Poco se sabe acerca de los antecedentes de su tiempo como un niño salvaje, pero se cree que pasó siete años en el medio silvestre. Un profesor de biología examinó la resistencia al frío de Victor, enviándolo fuera desnudo en la nieve. Victor no mostró ningún efecto de la temperatura fría en lo absoluto. Otros trataron de enseñarle a hablar y comportarse normalmente, pero no hizo ningún progreso. Probablemente fue capaz de hablar y escuchar al principio de su vida, pero nunca fue capaz de hacerlo después de regresar de la naturaleza. Finalmente fue trasladado a una institución en París y murió a la edad de 40 años. Esto fue Niños Salvajes Los Documentalistas Recuerda seguirnos en las redes sociales y suscribirte al canal en YouTube. Es muy importante que lo hagas, para así poder recibir notificaciones cuando salga un nuevo video. Agrégame o escríbeme en Facebook. Yo personalmente y con mucho gusto contestaré tus mensajes. Queremos conocer tus ideas, historias, opiniones o simplemente chatear. Por favor ayúdanos a compartir los videos. Apreciamos mucho tu apoyo y agradecemos que hayas visto este video hasta el final. Yoana Natalia List Aguirre, Adrián Encinas y por último le deseamos una pronta recuperación a Jazz Lara. Sé que nos estás viendo y te deseamos lo mejor del mundo. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.